El día de hoy vamos a meternos con uno de los personajes más conocidos de este juego. Una de las principales chicas que rellenan el elenco. Tan odiada como amada y no menos importante, baviada. ¡Exacto! Nuestra risueña y carismática... Tracer. El día uno. La primera cosa que podemos notar de Tracer, además de su culo, es que tiene la durabilidad de un puto papel de arroz. Un tiro bien puesto de cualquier personaje puede bajarla sin mayores problemas. Así que todo se reduce a que el que la use no sea una completa basofia. Se acostumbre a usar y abusar de las habilidades de movimientos de Tracer, que fueron hechas para justamente no tomar daño. Si bien es un personaje con bastante agilidad, esto también juega en contra. Apuntar se vuelve una tarea a un nivel completamente diferente. Pero el lado positivo es que Tracer puede acribillar a alguien sin el menor problema, gracias a su enorme cadencia de fuego. Siempre que los enemigos no sean tanques. Los cargadores apenas si duran 3 segundos, pero por suerte, la recarga es igual de rápida. Así que, teletransportándote de un lado al otro como un tremendo hijo de puta, es la clave para ganar la mayoría de los encuentros si vas uno contra uno. Si por alguna de esas extrañas casualidades empezás a perder, San Blizzard nos entregó la habilidad de apretar E, volviendo el tiempo atrás y rellenando la vida hasta el punto donde rebobinaste. Ir en contra de Tracer es como jugar contra un jefe de los juegos Final Fantasy. Se encuentran con el jefe super duro, apenas lograron sacarle algo de vida, tu party pende de un hilo, y el jefe decide sacar un gran pudranse, pasa la fase 2, se rellena la vida, y procede a trapear el piso con todo lo que queda de ustedes. Es agradable no estar del lado donde van a parar todas esas pendejadas. Y por último, y no menos importante, es su bomba adhesiva, que si bien no saca gran cosa por distancia, a menos que se la pegues bien a alguien, es una de las cosas hechas para bajar a los tanques. Le pegas una bombita adhesiva en la espalda a alguien, apretas E, y te vas a la mierda viendo cómo se muere ese molesto tanque. Así que, ¿qué aprendimos en este capítulo? Tracer es un personaje muy ágil y muy frágil, con la cual se hace fácil flanquear al enemigo, y si sos bueno para apuntar, con todo ese movimiento fácilmente podés sembrar el terror en los corazones de tus adversarios, recibiendo el odio y las puteadas en todos los idiomas que te imagines. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, no, perdón, sí, estoy usando mucho a Tracer últimamente. Eh, bueno, y eso fue todo por esta ocasión, esto es Teoría Overwatch y la práctica le queda a ustedes. ¡Hasta la próxima!